Con la siguiente. Bueno, vamos a continuar con la propuesta LAC 2019 8 versión 2, modificación del tiempo necesario para que una propuesta sea presentada en el foro público de políticas. Así que invitamos a Edmundo Cazares, que es el autor de la propuesta, a que la presente. Me olvidé de aclarar que la propuesta última que presentamos, las 8 semanas de discusión finalizan el 20 de noviembre de este año. Edmundo va a tener 7 minutos para presentar, y ahora sí vamos a tratar de estar bien con los tiempos para poder llegar a terminar toda la agenda. Buenas tardes. Yo tengo esta propuesta, que básicamente se resume en esto, en cambiar, en ajustar el proceso de desarrollo de políticas de una semana que tiene actualmente, de que se puede presentar una propuesta para que sea discutida aquí, a tres semanas. La justificación. Durante la reunión LACNIC 31, se dio un evento de presentación de diferentes propuestas, con una semana de anticipación a la reunión. Esto llevó a que tales propuestas no tuvieran un análisis de impacto por parte del staff de LACNIC, dado que no es fácil coordinar una reunión y el tiempo tampoco es un recurso infinito. Tampoco estas propuestas tuvieron una discusión amplia en la lista. Y por esto, yo considero que es necesario modificar este tiempo, llevarlo de una semana, que actualmente está en el proceso de desarrollo de políticas, a explícitamente tres semanas. En la primera propuesta que había hecho de esta modificación, yo hablaba de 45 días, pero después de algunas conversaciones con otros participantes de la lista, este tiempo se redujo a tres semanas. El texto actual es simplemente la modificación del último párrafo del punto 3.1 del proceso de desarrollo de políticas, que actualmente menciona una semana. Perdón. Actualmente dice, una semana antes del foro público de políticas, serán llevadas a este foro para su discusión en el mismo. El texto simplemente cambia a una semana, a tres semanas. Esto da tiempo para que el staff haga los análisis necesarios de impacto de las propuestas, para que se discuta y para que haya una mejor información de la comunidad en la lista y de otros beneficios que pueden traer esto. El tiempo de implementación se considera que es inmediato, ya que es simplemente llevar ese tiempo, aplicarlo una vez que se reciben las propuestas. En sí, esa es toda la propuesta. Creo que te sobraron cuatro minutos y media. Sí, excelente. Muchas gracias, Edmundo. Ahora va a pasar Janina, parte del staff del ACNIC, para presentar el análisis de impacto. Hola, muchas gracias. Gracias. Como decía Edmundo, esta propuesta es bastante simple. Lo único que hace es cambiar el plazo de una a tres semanas para las propuestas que sean presentadas durante el próximo foro de políticas. Algunos comentarios es que, en general, el staff del ACNIC, cuando recibe una propuesta, si bien el PDP dice que tiene hasta dos semanas para publicar, ni bien la recibe, se revisa que sea un contenido lógico y simplemente se sube, se publica lo antes posible. Otra cosa es que, como todos saben, la agenda de los eventos se prepara con bastante antelación. Entonces, bueno, al recibir muchas propuestas a último momento, es difícil poder dejar margen para meter todas. La idea es que siempre haya espacio para discutir cada una de ellas. Y después también lo otro, que también nosotros hacemos siempre un análisis de impacto como estos. Obviamente, de recibirlas una semana antes no nos da el tiempo. Que creemos que también eso contribuye a la discusión. Y está bueno aprovechar el foro para la discusión completa y poder tener los análisis de impacto a tiempo. Y también poder llegar al foro con una discusión madura. Está, es bastante cortito este. Gracias. Bueno, gracias, Janina. Bueno, ahora vamos a iniciar el periodo, el tiempo de discusión. Los invitamos nuevamente a que se acerquen al micrófono, a que pregunten, compartan dudas, comentarios. Por favor, hablar pausado, porque hay que transcribir y a la vez traducir. Jordi. Yo comenté esto ya en la lista, pero salvo que no haya visto ese correo, no recibí respuesta. A mí me parece que no es lógico que haya el mismo plazo para una propuesta totalmente nueva que para una nueva versión. De hecho, básicamente, pienso que para nuevas versiones una semana es más que suficiente. Es decir, que podría llegar a estar de acuerdo en un momento dado en cambiar el tiempo para nuevas propuestas, pero desde luego nunca para nuevas versiones. O sea, que de momento estaría en contra de este texto. Por otro lado, no está tan claro que los análisis de impacto sean un requisito esencial. Sí es verdad que el PDP nos dice en el punto 321 que los moderadores podrán pedir al staff comentarios, pero no habla de un análisis de impacto y, de hecho, en otras regiones no se hace. Es decir, que no es algo indispensable. Como autor, yo agradezco siempre el análisis de impacto, eso por delante. Es decir, es sumamente útil para los autores, no solamente para la comunidad, pero creo que no puede ser un argumento para cambiar los plazos. Y luego, el punto más grande, y aunque lo ha comentado Janina, que ellos nunca utilizan las dos semanas, pero podrían utilizarlo. Con lo cual, podría darse la situación de que, si el staff está muy ocupado, ve que no lo va a poder atender, etc., etc., se sumasen las tres semanas que propone Edmundo con dos semanas de publicación del staff. Con lo cual, al final, si tenemos un plazo de discusión de ocho semanas, nos iríamos a un plazo de cinco semanas de presentación previa para los autores. Los autores nunca tenemos la mala intención, por decirlo de alguna manera, o la mala fe de presentar las propuestas en último momento. Las propuestas surgen cuando surge el problema, cuando te llega la idea, cuando tienes tiempo de contribuir a la comunidad preparándola. Entonces, creo que cambiar esto sería negativo para todos. Gracias. Gracias, Jordi. Nicolás, por favor. Hola. Nicolás, de Uruguay. Perdón, sí. ¿Querés responderle algo a Jordi? Sí, vi el correo sobre el comentario de hacer una diferencia entre modificaciones de propuestas y propuestas nuevas, pero la modificación de una propuesta no necesariamente es inocua a la misma, puede tener impactos distintos. Puedes hacer una modificación en una propuesta que modifique el impacto de la misma y yo considero que en esa base no puedes creer que todas las propuestas, una vez modificadas, van a tener el mismo impacto que la versión inicial. Por eso yo considero que las tres semanas deberían aplicarse en ambos casos. Gracias. Ahora sí, Nico. Gracias. Este micrófono está mucho más bajo que el otro, hay que comerse el micrófono para hablar prácticamente. Una pregunta. Nombre y colegio, por favor. Nicolás, de Uruguay. Ya lo había dicho antes. Una pregunta primero, la propuesta, porque a mí no me había quedado claro en el correo y pensé que lo tenía claro, pero ahora después de lo que acabas de comentar, quiero una reconfirmación, digamos. Yo interpreté que esto era solo para nuevas propuestas, no aplicaba para las versiones. ¿Eso está bien o aplica para las versiones también? Yo estoy considerando que una propuesta, una vez que la modificas, depende de la cantidad de modificación que haya tenido. O sea, no puedes asegurar que una propuesta inicial en la versión 1, tiene un cambio mínimo una versión 2 o una versión 3. Realmente no tienes control, el staff no tiene control de cuánto va a modificarse una propuesta. O sea, necesita verla para saber si tiene el mismo impacto. Ok, entonces mi comentario ahora. Primero, entonces yo no estoy de acuerdo con que la propuesta abarque también las modificaciones. Digamos, entre otras cosas porque el PDP ya sufrió modificaciones y esta instancia no tiene la misma relevancia que tenía en el pasado. Digamos, esta instancia presencial no implica ni siquiera una verificación de consenso como se hacía en algún tiempo atrás, etc. O sea, es una instancia más del proceso de desarrollo de políticas. Eso primero. O sea, me gustaría que a mí, me gustaría que sí aplicara lo del plazo solo para nuevas propuestas. A mí me parece bien lo del plazo de 3 semanas para nuevas propuestas. Y un comentario que quería hacer al comentario de Jordi, porque no lo había interpretado así tampoco y ya lo habíamos hablado en la lista, no existe acumulación de plazos, digamos, a mi entender. No es que se vaya a sumar este plazo con el plazo del ACNI, digamos. El plazo que corre para mí en la propuesta es, si dice 3 semanas, es el momento en el que el autor envió la propuesta, digamos. Eso queda en el registro del ACNI porque hay un formulario que se llena con una fecha, día, hora, todo. Al segundo, si queremos. Gracias, Nico. Ricardo, por favor. Ricardo Patara. Estoy mal, perdón, perdón. No sé si quieres dar una devolución. Me pareció que era más o menos lo mismo. Ahora sí, Ricardo. Ricardo Patara. Quería decir que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta, creo que es muy válida. Estamos probando un nuevo PDP, encontramos ahí un problema, se busca solucionarlo, estoy de acuerdo. No creo que trae prejuicio. Tenemos dos reuniones al año, hay procesos expeditivos, si hay una urgencia, no trae prejuicio. Se permite más tiempo de análisis, incluso de las personas de la comunidad, no solamente del staff. O sea, el análisis del staff es importante y corrigiendo a Jordi, otros RIR sí hacen el análisis de impacto. Y no se permite solamente el análisis por el LACNICS, sino de la comunidad. Muchas veces la persona en una semana está organizando su viaje y tener tiempo de leer e entender es sano, es bueno. Tener excepciones, como comentaste tú, Edmundo, entre iniciales y cambios es complicado, creo que vale para todo. Y Nicolás dijo que con el cambio el foro no es así tan relevante. No estoy de acuerdo, es relevante y muchas, percibimos en nuestra comunidad que pocos leen los emails en la lista y tienen el primer contacto con la propuesta acá en el foro. Entonces, tener tiempo de analizar, de leer y presentarla acá en el foro es muy importante. Gracias, Ricardo. Edmundo, ¿querés agregar algo? Janina, por favor. Quería decir una aclaración con respecto a lo de los tiempos. Bueno, Nicolás también dijo algo parecido. O sea, los tiempos que se usan son destinados a cada cosa. Las dos semanas es para publicar la propuesta, nada más. Recibimos y las publicamos, no extendemos por extender el tiempo, solo para hacer esperar. Y esas tres semanas, una semana o tres semanas, según la propuesta, lo que es ahora, es para ser presentada en el foro. Son tiempos separados y no se suman. Uno es destinado a publicar y otro es destinado a ser presentado en el foro. Son distintos y no extendemos el tiempo porque sí. Gracias. Gracias. Antes de dar paso, algo que habíamos hablado el pasado foro. No sé si es tan relevante hablar de qué cosas ocurren en los otros RIRs, qué cosas hay de más, qué cosas hay de menos. Sí, es un detalle muchas veces cosmético, pero generalmente no suele ser una respuesta válida para el momento de, digo, generalmente puede que en algún momento pase, pero generalmente no es una razón válida para defender alguna cuestión. Está buena la aclaración de si pasa o no pasa, pero nos gustaría que no centremos la discusión en qué hay en otra región porque, como hablamos ya anteriormente, cada una tiene sus formas y, bueno, por ahí está de más. Gracias. Oscar. Oscar Robles, de LACNIC. Solo para que tengan en consideración que la complejidad del análisis no está en función de si es nueva o si es una revisión. Está dada por la propia complejidad de la política. Entonces, efectivamente, una revisión puede ser muy simple, pero también puede ser muy compleja si efectivamente se están cambiando todos los elementos. Una nueva política como esta del cambio de 30 días resulta muy simple de analizar, pero alguna otra como la que recién presentó Jordi, si nos implica más coordinación con los NIRS, en alguna ocasión puede tener, requerir incluso coordinación con los RIRS o tener algún otro análisis y justo previo a nuestros eventos, eso se complica. Entonces, simplemente tengan en consideración qué es lo que la comunidad quiere. Quiere un plazo que para nosotros sea estricto, en el que no podamos hacer falta a ello. Entonces, mi sugerencia es pongan una barra tomando todo esto en consideración, porque no estamos poniendo el promedio de tiempo. Ahora, si lo que quieren es un best effort y un promedio de tiempo, bueno, tendremos en cuenta entonces esa holgura, esa loosely definition o esa definición holgada y que sabemos que vamos a tener variaciones. En algunos nos va a llevar un poco más de días, capaz que una semana más, un par de semanas más para coordinar con los NIRS, pero sería importante tener clara esta expectativa. ¿Es un plazo estricto o es un plazo aproximado con margen de movimiento? Gracias. Gracias. Edmundo, ¿quieres responderlo? No, pues simplemente que… Como había comentado que para mí una modificación de una propuesta puede agregarle complejidad y eso no lo podemos saber, hoy no lo puede saber el staff hasta que no la revise. Por contestar a lo que dijo Ricardo, hay RIRS, ya sé lo que ha dicho Ariel, pero es importante tener el conocimiento de todas las regiones. Hay RIRS que no hacen análisis de impacto y eso se puede demostrar. Bien, de todos modos, lo importante, los plazos son acumulativos, leyendo literalmente el PDP son acumulativos porque dice solo temas y puntos discutidos en esta lista al menos una semana antes del foro y si no ha sido publicado no puede haber sido discutido. Es tan fácil como eso, luego es acumulativo. Gracias. Soy Douglas, de Brasil, Brasil PIN Forum. Primeramente tengo que pedir desculpas por no ser tan participativo en la lista como acá, pero una de las participaciones fue sobre las nuevas versiones en Punta Cana, que comenté, y comenté al respecto del ataque de negación de servicios para las análisis de publicaciones. Esto es exactamente lo que estamos viviendo acá. En mi opinión, lo que está haciendo, y concordo, hay necesidad de un tiempo mayor para análisis de la propuesta, pero el problema mayor es la origen del ataque. Entonces, hay que mitigar la cantidad de esfuerzo que se da a cada origen del ataque, de negación de servicios para el problema. Entonces, insistir, insistir, insistir con la misma propuesta, cambiar una vírgula de acá para allá, acá para allá, esto es el problema. Y no, más problemas, en LACNIC 34, ¿teremos cuántas? 30 propuestas para analisar? Eso es solo un comentario. Gracias, Douglas. Hola, soy César de Truxgo. Yo, pienso que estoy de acuerdo con la propuesta, ya que no es lo mismo una… más bien, es lo mismo una modificación con gran impacto a una nueva propuesta hacia las políticas, ya que, por ejemplo, la que se dio, la propuesta dada anteriormente, pienso que tenía un impacto mayor, aunque sea solamente una modificación de la posición del texto en la política. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? Gracias. ¿El mundo? No. Bueno. Carlos, el último comentario de la propuesta. Hola, soy Carlos Martínez, desde el staff de LACNIC. Quería hacer, extenderme un minuto sobre los comentarios que hicieron mis compañeros antes que yo. Bueno, el análisis de impacto consideramos que es un elemento que necesariamente la comunidad debe tener para poder evaluar las propuestas en su contexto. Es decir, ustedes tendrían los suficientes elementos para decidir si una propuesta es excesivamente onerosa o no sin un análisis de impacto. Onerosa no solo en términos de costos, en dinero si quiere, pero también en tiempo o en otros términos. Un poco, no solo el análisis de impacto, que es lo que presenta Janine, sino un poco lo que hicimos con Sergio hoy, la devolución hacia ustedes de qué es lo que estamos haciendo en términos de una implementación. Me parece que necesariamente son elementos de información que la comunidad debe tener. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar a medir la temperatura de la sala para tener en cuenta la opinión de los que no participaron. Recuerden que vamos a funcionar a modo de consenso, esto no es una votación. Les pido, por favor, alcen la mano, las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2019-8, versión 2, modificación del tiempo necesario para que una propuesta sea presentada en el foro de políticas. Muchas gracias. De la misma forma, vamos a pedir que alcen la mano a las personas que están en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, esta propuesta todavía se encuentra en la etapa de discusión, en la etapa de discusión inicial, y bueno, va a cumplir ocho semanas recién el día 9 de octubre, a partir de ahí tendremos hasta dos semanas para definir su primera etapa de consenso. Muchas gracias, Edmundo. Gracias. Hola. Gracias. Los invitamos al almuerzo ubicado... ... ... ... ... ...